Mi libro, Escape, ya es un éxito de ventas y está disponible en toda habla hispana. Consíguelo, sé que te va a encantar. Cuando levantamos la cabeza y miramos a las estrellas, entonces, contemplamos más que una bóveda celeste. Estamos mirando a la frontera final. Al futuro de la humanidad, claro está si es que ésta pretende perdurar. Con el perdón de las increíbles pirámides de Giza y el imponente Machu Picchu, con el perdón de las grandes obras de Beethoven y Mozart, con el perdón de genios universales como Da Vinci o Tesla, y por último, pero no finalmente, con el perdón del trabajo de Paul, Twain, Shakespeare, Dickens y Tolstoy. Lo más brillante de la humanidad no está tras nuestro en la historia. Está adelante e íntimamente abrazado con las estrellas. Pero muy lamentablemente eso también quiere decir que los horrores más indecibles y aterradores que jamás hemos visto, las cosas más oscuras e inenarrables, también nos están esperando allá arriba. Y sí, en pleno siglo XXI, y aún a pesar de nuestra limitada tecnología, ya hemos descubierto algunas tan espeluznantes, que verlas en persona probablemente sea enloquecedor. Prepárate muy, muy bien para padecer gran terror existencial, pues estas son las siete cosas más perturbadoras que existen en el universo. Número 7 ¿Puedes imaginarlo como el destino horrible de aquel nazi en Cazadores del Arca Perdida? ¿O como alguno de los Fatalities en Mortal Kombat? Eso es exactamente lo que te sucedería si estuvieras a 217 años luz de la Tierra en un planeta ubicado en la constelación de la Osa Mayor. Este hórrido paraje ocupa el séptimo lugar. Ya había hablado de él en una ocasión. Y es que de las cosas desconocidas que existen allá, en el cosmos, este mundo es peor que el infierno mismo imaginado por el más ferviente monje inquisidor. No existe arma, bombas incluidas en la Tierra que puedan siquiera aspirar a acercarse a las consecuencias que acaecerán sobre ti con tan solo estar la fracción de un segundo flotando en este mundo. Tampoco existe nada natural o artificial en la Tierra que pueda resistir un huracán aquí sin desintegrarse. Lo mismo da si estuviera hecho de madera o de acero y diamante. El planeta 80606D tiene cuatro veces la masa de Júpiter. Un día en él dura 34 horas y si pudieras verlo desde el espacio, probablemente tu traje de astronauta se convertiría en un desastre fecal tal que a pesar de su costo de 22 millones de dólares, sería mejor botarlo a la basura pues, realmente, este mundo tiene el aspecto del infierno. Cuando el invierno cae en H80606, la temperatura de su atmósfera es igual o superior a la de Venus. Y cuando llega el verano... Tan solo sus nubes alcanzan los 1500 grados, lo que lo hace casi equivalente a una estrella. Este mundo tiene una órbita muy excéntrica. Si estuviera en el Sistema Solar, así los anime y en mucha menor medida el universo cinematográfico de las películas serían completamente obliterados en 80606 sin la necesidad de ningún rebuscado recurso ficticio como las gemas del infinito. Lo que una vez más quiere decir que, cuando se trata del universo, la realidad siempre superará a la ficción. Número 7 Número 6 Es gracias a estudios astronómicos que hoy podemos explicar algunos desastres que ocurrieron aquí en la Tierra y que recién ahora nos dimos cuenta. Fueron culpa de eventos cósmicos. En el año 1859, millones de personas alrededor del mundo estaban por recibir una horrible sorpresa del universo. Se le llama el evento de Carrington y se trató de una erupción solar escupida por el gran rey a una velocidad increíble. El sol hace esto a menudo, pero en 1859 las probabilidades le jugaron en contra a la humanidad. La tormenta, aunque debilitada por la distancia, golpeó a la Tierra. Los telégrafos dejaron de funcionar. Pilas de papeles en muchos lugares del globo comenzaron a incendiarse de la nada. Hubo una cantidad masiva de infartos en toda la orbe. Millones de personas pensaron que era el fin del mundo. El evento de Carrington de 1859 dejó billones de dólares en daños, lo cual fue desastroso para la economía mundial. Si semejante evento ocurriese hoy, sería mucho peor, pues no solo hay más seres humanos en la Tierra, sino muchos más objetos y tecnología para dañar. Ocasionaría un colapso aéreo, móvil, económico y sanitario. Astrónomos estiman que una tormenta del nivel del evento de Carrington por poco golpeó a la Tierra en 2012. Debido a ello, hoy podemos entender que nuestro mundo es rehén de un perpetuo juego de la ruleta rusa auspiciada por el Sol. Número 6 Número 5 El universo es un lugar vibrante. Si bien las distancias entre galaxias son enormes, cierto es que el cosmos está lleno de cosas fascinantes, pero ese no siempre es el caso. El universo tiene cementerios. Zonas frías donde desde hace millones de años no se producen nuevas estrellas. Las galaxias que fueron a caer ahí están ahora en decadencia, viviendo de los ahorros de su finita materia prima. Si en alguna de esas galaxias hubiese vida inteligente, ellos estarían viendo, a lo largo de sus últimos 500 años, cómo el cielo se ha estado apagando lentamente. Las noches en esos mundos son 97% más oscuras que en la Tierra. Eso, por supuesto, por nombrar planetas que recién fueron a caer en el cementerio. Otros, es factible suponer, ya llevan eones de haber perecido por estar ahí más tiempo. Si quienes siguen vivos han alcanzado una tecnología como la nuestra, ya se habrán dado cuenta de la realidad. La realidad, viven en un sitio sin futuro que está muriéndose lentamente, incluyendo su propia estrella madre. Pero, no es una muerte natural. Tal es el caso de la galaxia MAX 201-29-1, llamada también LA GALAXIA ZOMBÍ. MAX parece medir tan solo la mitad de nuestra Vía Láctea, pero es tres veces más pesada porque es compacta. En un principio, se creía que estaba muriendo gracias a un desproporcionado agujero negro en su centro. Pero luego los astrónomos descubrieron la extrañísima y aún incomprendida realidad. ¿No era un agujero negro? Es que hay sitios fríos y oscuros en el universo donde al parecer no hay condiciones para que se produzca la vida en su más básico estado cósmico. No nacen estrellas y por lo tanto, no nace nada más. Es un misterio. Si nuestra Vía Láctea desapareciese y reapareciera ya, iniciaría su camino hacia la muerte y se convertiría entonces en una galaxia zombi, navegando por un área del cosmos inhóspita, oscura y muy gélida. La vida en la Tierra desaparecería en pocos siglos y el mundo se convertiría en un tétrico cementerio de escala planetaria. Dentro de un cementerio galáctico, dentro a su vez de un área del universo donde todo por algún motivo desconocido perece. Número 5 Número 4 Se sabe que hay estrellas tan supermasivas que si las colocásemos en el lugar del Sol cubrirían todo el espacio hasta Plutón. Tu cerebro ni el de nadie más está equipado para siquiera dilucidar semejantes escalas. Hazte una idea. Todos los planetas y o planetoides del sistema solar puestos en fila desde Plutón hasta Mercurio cabrían en el espacio que hay entre la Tierra y la Luna. Se vería así. Y si pusiéramos a la estrella Canis Majoris en el lugar del Sol se vería así. El universo es increíble. Alberga más maravillas y poder que la imaginación de cualquier ser humano sin importar cuán fecunda sea. Eso incluye fácilmente a quienes crean personajes superpoderosos. Ni puntos significan nada al lado de lo que existe allá afuera. Y no es fantasía. Es la verdad. Pero el cerebro humano no está equipado para dominar semejante consecuencia y las metáforas son solo eso al lado de la indecible realidad del universo. Ahora bien te presento algo mucho muchísimo más grande aún que Canis Majoris abominación infinitamente más arriba que cualquier horror de Eldridge concebido por el escritor Lovecraft y su círculo ha llegado. Se trata de Ton 618 y es un agujero negro. Como te dije tirar al aire libre tamaños no sirve de nada. Ni tú ni yo ni nadie que exista o haya existido puede comprender esta información en toda su consecuencia. Por lo tanto te lo voy a explicar de la manera más humana estás viendo a un dios no a estos gusanos o a estas abandinas. Ahora estás ante un dios en serio. Agarra todos estos personajes déjalos entrenar 100 años déjalos pelear hombro a hombro con la ayuda de todos los universos cinematográficos y todos los universos de historietas que ha habido. multiplícalos por un millón déjalos entrenar a todos 100 años más y sin que siquiera pase la fracción de un segundo ellos estarían muertos sus amigos estarían muertos y sus mundos estarían destruidos y Tom 618 ni se habría dado cuenta de que pretendían desampliarlo. Afortunadamente si algo supera a Tom 618 esas son las distancias cósmicas por lo tanto estamos asados así como el interior de monstruo la ballena de Pinocho nos mostraba una historia silenciosa narrada a través de objetos devorados a lo largo de los años Tom 618 debe albergar pulverizado en su interior miles de millones de historias y épicas fascinantes eso sí recuerda Tom 618 es el agujero negro más grande descubierto que no es lo mismo que el agujero negro más grande número 4 número 3 nuestro astro padre no se halla estático viaja por el universo como un cometa y es gracias a su poderosísimo campo gravitacional que se lleva consigo cuán paseador de perros a todos los planetas pero no todas las estrellas son como el sol algunas de ellas amén de otros cuerpos celestes igual de grandes se mueven a una velocidad mucho mayor tan veloces son que se les podría catalogar de bolas de demolición cósmicas y por eso objetos que son mucho más pequeños en tamaño que algunas cosas de las que ya hemos hablado en este top se quedan en un nivel superior y aunque seguro el universo no me va a complacer ojalá que objetos así pero del tamaño de ton 618 no existan pasa que hay estrellas además de objetos del tamaño de estrellas disparados a hipervelocidad por el espacio y amén de que el vacío entre cosa y cosa son enormes por las distancias lo cierto es que todo lo que se atraviese en el camino de estos objetos va a desaparecer horrible y escandalosamente en el universo ha de haber más vida inteligente de acuerdo pero las condiciones para la vida no eran tan sencillas como creíamos los terrícolas disfrutamos de paz cósmica gracias a por ejemplo Júpiter un hermano mayor que ataja con su prodigiosa gravedad a todos los meteoros u objetos peligrosos que entran al sistema solar pero ni Júpiter ni el sol son capaces de hacer nada contra objetos a hipervelocidad y en este caso hablamos de objetos a hipervelocidad del tamaño o más grandes que nuestro sol son balas perdidas del universo y no solo pueden ser rocas monstruosas o estrellas también pueden ser agujeros negros a pesar de que eso suena absolutamente escandaloso estamos ante el mismo problema de este video nuestro cerebro no está equipado para comprender semejante pesadilla celestial en toda su grave consecuencia así que dejemos esta sensación como un inquietante de malestar existencial número 3 número 2 si pudieras ver el cielo nocturno a través de una pajita o pitillo estarías mirando a 10.000 galaxias no estrellas galaxias algunas han sido canibalizadas o sufrido accidentes espaciales como los golpes de rayos gamma y si las estadísticas fueron alguna vez particularmente malas ese vómito de rayos gamma podría haber alcanzado a una civilización inteligente convirtiéndola en polvo de estrellas borrando a sus seres vivos la historia de esos seres vivos y también a su sistema solar completo nadie sabría que existieron si en el universo hubiese tan siquiera un 5% de probabilidades de que exista vida inteligente eso querría decir que habría muchas civilizaciones allá afuera lo que a su vez estadísticamente hablando haría factible postular que varias han desaparecido en apocalipsis tan horrorosos que no somos ni siquiera capaces de comprender en todo su horror los rayos gamma son solo un ejemplo pero también pudo haber sido un meteoro pudo haber sido un agujero negro pudo haber sido un objeto con una gravedad tan fuerte que pasó lo suficientemente cerca y despedazó a un sistema solar billones de criaturas sensibles en algunos lugares del universo habrán tenido armagedones rápidos y otras uno muy lento y doloroso en ningún caso hubo un final feliz ¿a qué voy con esto? simple las estadísticas y probabilidades de la destrucción absoluta del planeta tierra y de la raza humana jamás serán cero ese hecho verídico calculado hace no muchos años dada nuestra creciente comprensión de las estrellas es terrorífico claro las posibilidades de que suframos una catástrofe cósmica son bajas pero insisto nunca serán del cero por ciento número dos número uno luego de todo lo visto que se queda con el primer lugar es curioso porque lo del puesto número dos era un excelente candidato para arrebatar el reinado de este top pero no hay algo todavía más perturbador allá afuera y a pesar de que sabemos que existe nadie sabe qué es a falta de mayores datos se le conoce como el gran atractor en años muy muy recientes astrónomos se dieron cuenta de que hay una fuerza gravitacional de calibre hiper cósmico que está jalando a un montón de galaxias incluida la nuestra hacia un mismo punto cúmulos y cúmulos de galaxias se alejan por el universo producto de aquella gran explosión primordial al principio de los tiempos sin embargo se probó que hay un sector extraño del universo donde esa ley no aplica todo lo contrario nosotros no nos estamos moviendo al azar sino que estamos siendo atraídos hacia ese punto y nadie sabe qué va a pasar cuando lleguemos allá es en parte gracias al gran atractor que nuestra vía láctea va a ser devorada por algo más grande Andrómeda porque como estamos siendo jalados hacia un mismo punto equidistante algunas galaxias van a chocar entre sí imagínalo como el agua en el agua hay granitos de polvo eso representa las galaxias y eso está yéndose lentamente por un agujero eso es el gran atractor hay quienes creen que se trata de un agujero negro en cuyo caso olvídate de ton 618 este vendría a ser entonces el agujero negro y eventualmente el artífice de nuestra destrucción no hablo de otros seres humanos por nuestra destrucción me refiero a muchas otras civilizaciones en la vía láctea y fuera de esta también y aún si estuviéramos mil años más avanzados y pudiéramos viajar en naves espaciales escapar de esto sería imposible tendríamos que irnos de la galaxia y buscar otra a menos claro que pudieras cambiar de plano o dimensión eso contando con que el gran atractor no sea capaz de llevarse incluso eso pues estaríamos hablando de un distorsionador cósmico de la física el tiempo la realidad y la existencia número uno si el vídeo te gustó por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal muchas gracias la edición de este vídeo ha estado a cargo del talentoso Chris Darker por favor visítalo te habla Dodros y te deseo buenas noches chau 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 mi